Y esperamos que siga más adelante con las otras calles, para que se beneficie este poblado, porque estábamos olvidados desde hace nueve años, y a ver si nos hace el favor de seguir adelante. Gracias. Gracias. A los medios de comunicación y a los vecinos de esta comunidad, que creo yo que se sentían olvidados, se sentían no tomados en cuenta. Y bueno, en esta ocasión, con las cuestiones de su delegado, el licenciado Guadalupe Díaz, hicimos el esfuerzo de que una parte de los recursos que estaban etiquetados, que alcanzamos a designar para pavimentaciones, se aplicaron. Debo decirles que esta obra, esta pequeña obra, pero muy significativa, se hizo a conciencia por la dirección de obras públicas, donde a ustedes les consta a los vecinos de esta calle, Benjamín, que se metió en el enaje, que se metió en la red de agua potable nueva, y que ese va a ser el seguimiento que le vamos a dar a las próximas calles que vamos a pavimentar. Es un compromiso que asumimos con ustedes, vinimos antes para ver cuáles calles lo requieren. También veo que hay muchas, hay algunas muy urgentes, como es continuar esta, hacia la parte de arriba, hacia el panteón, y luego la que va al campo de fútbol, entre otras. Vamos a ir trabajando. Yo les quiero pedir, nada más, que en la medida que ustedes apoyen los proyectos del municipio, nosotros tenemos la obligación de responderles. Ahorita me dio gusto, porque ya vi que la plaza ya la tienen pintada, quiere decir que nuestro equipo ya está trabajando. Y así iremos trabajando también en las calles y en otras necesidades que tenemos aquí. Vamos a seguir. Yo les agradezco la aportación, el apoyo que nos han dado. Vamos a pedir a los regidores que casi nos vayamos con ese compromiso con esta comunidad, que hay mucho por hacer y que estoy seguro que ustedes nos van a apoyar. Yo les agradezco, saben, el aprecio y el cariño que le tengo a San Antonio, y el profundo agradecimiento, que no hay otra manera más que trabajar junto con ustedes. En nuestro gobierno trabajaremos juntos. El día que ustedes no nos respondan, pues entonces nosotros nos vamos a tener que buscar otras comunidades que quieran las obras. Sin embargo, yo veo con muchas ganas a San Antonio, y crean que de nuestra parte, si nos tienen poquita paciencia, vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a buscar ampliar la meta en estos metros de concreto, y nosotros vamos a avisar cuándo y de qué manera se irá haciendo. Pero sí pedirles a la gente de San Antonio que no nos deje solos, porque ya el gobierno ya no puede hacer todo. Ocupamos el apoyo de los ciudadanos. Y de manera transparente les vamos a pedir su apoyo y a costos reales de lo que en verdad salen las obras, y no tener obras infladas que ustedes perfectamente saben lo que cuestan las cosas. No se trata de engañar a nadie, se trata de beneficiar a la gente con costos que podamos compartir entre gobierno y sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!